Párate, párate Arroyo, párate, si es falta, pero párate, no me la compliques Es falta, viejo Cálmate, tranquilo No, no le tiraron antebrazos, le puse el brazo, nada más, cuando él hace el contacto ¡Vamos! ¡Corto, corto! Bajale, 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 si, pero no estás viendo, si ese golpe lo pega, lo he hecho, si, no, pues falta, se le marcó la falta y él lo ha hecho, así de fácil, para que se la complican. ¡Vamos! 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 Juegale, te la está ganando No la buscas Juegale, juegale Este tiro El arquero El arquero se queda con la pelota Vaya lance, vaya chique Gran atajada del arquero Camisa número 8 El equipo de la Rivera Es penal, es penal Vaya jugada de penal Vamos a ver si hay tarjeta Debe ser de tarjeta Debe ser de tarjeta de amarilla Bien marcado por el centro central Es penal Se lo seguimos El árbitro Silva viene y mete tiro Pierna derecha viene y mete tiro Gol 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 ¡Gracias! ¡Gracias!